¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video vamos a hablar de la versión 4.7, o bueno, al menos de los nuevos personajes que tendremos para la 4.7. Porque en la cuenta oficial de Genshin Impact, español, inglés y bueno, todas las cuentas oficiales, han publicado hace poco los tres nuevos personajes que tendremos para la 4.7. Así es, son tres nuevos personajes, tres, los tres juntos para la versión, wow. Aquí estamos en la cuenta oficial y bueno, vamos a ver el primero que me aparece, que es Clorinde. Oh, finalmente, luego de tantos meses, este personaje lo hemos visto en el trailer de Fontaine y impresionante como se demoró tanto en salir, tanto. Ya estamos en la 4, bueno, va a salir en la 4.7 y después de tantos meses, aquí está Clorinde y tiene el mismo diseño, creo, de ropa y de todo, de cuando la vimos en el trailer de Fontaine y también de cuando la vimos en la misión de Arconte. Así que se ha mantenido igual y es preciosa. Qué linda que es Clorinde con ahí su pistola o no. ¿Utilizará pistola realmente? Tendrá una dinámica de gameplay que quizás utiliza otra arma como una lanza o una espada, pero además quizás tiene animaciones con una pistola, yo creo que sí, porque es algo muy importante del personaje, así que yo creo que sí va a tener algo de animación con pistolas, tendrá. Y bueno, lo que nos dan aquí de información es nombre Clorinde, título La Casa Sombras Portabelas, verduga del justiciasgo, visión electro, claramente sí, ella es electro. Y constelación Raperia, bueno, ¿será 4 estrellas o 5 estrellas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que será 5 estrellas, yo creo que sí. Y es muy muy bonita, realmente muy llamativa Clorinde. Bueno, este es el primer personaje que tenemos entonces, personaje electro. Y aquí también otra imagen que tenemos, bueno, la misma pero en otro formato, la Casa Sombras Portabelas, sí, lo que ya hemos visto. Y bueno, vamos a ver entonces cuál es el otro personaje. Este de acá, miren qué linda que es, Sige Win, Sige Win, no sé cómo pronunciar su nombre, pero es esta de acá, la Melusina. Dice, la heredera Dragontina, enfermera jefa Melusina. Qué lindo que es su diseño, realmente es que esta Melusina. Si bien no soy tan fan de los personajes niños, o más bien de las niñas en Genshin Impact, creo que no hay ninguna que me guste mucho, a no ser que sea Shishi, que me gusta mucho. Y Nahida me gusta, pero más que nada por su gameplay. Pero no tengo como un personaje favorito de estas pequeñitas. Pero la verdad es que Sige Win está muy linda. Su paleta de colores, estos como azules y celestes, y con estos rosados, me encanta. Y es tan como de niña mágica, de esas Magical Girl. Es tan linda. Bueno, aquí la información que nos dan es, nombre Sige Win, título la heredera Dragontina, enfermera jefa Melusina, visión Hidro, confirmado entonces que es visión Hidro, y constelación Nereides. Y me llama la atención, aquí podemos verla con más detalle, me llama la atención que también tiene una pistola, igual que Clorinde. Entonces estos dos personajes tienen pistolas, pero pistolas muy diferentes o no. Porque la de Clorinde es una pistola más formal, y esta casi que parece una pistola de juguete. Y se parece mucho a la que nos han dado en Genshin, creo, en un evento. Ah, para el aniversario creo que fue. Que nos dieron una pistola de burbuja o no. Es como algo así. Yo creo que quizás era una prueba para lo que va a ser el personaje. ¿Se imaginan que este personaje puede usar esa pistola de burbuja que nos dieron? O quizás tendrá su propia pistola de burbuja, porque si es Hidro, yo creo que debe hacer algo así con burbujas. Yo creo, ¿no? Será muy interesante verla. Ay, me encantan sus ojitos. Sus ojitos y sus orejitas estas. Y su vestuario, no sé. Estoy dudando, la verdad. Pensé que quizás no tiraría por ninguno de estos personajes. Pero la verdad es que si Gewyn, dependiendo de lo que haga, cómo es su kit de habilidades y qué es lo que aporta a los equipos, yo creo que podría quizás tirar por ella. Es que me gusta muchísimo su diseño. Es muy, muy rosada, muy linda, muy tierna. Me gustó muchísimo. Y finalmente, el último personaje que tenemos entonces, que nos presentan aquí para la 4.7, y que veremos en la misión legendaria de Sinnoh de la 4.6. Ya apareció en el tráiler de la 4.6, y también lo mostraron en el livestream. Pero aquí oficialmente sale entonces el personaje jugable en la 4.7. Y se llama Cetos, el medidor de la sabiduría, emisario del desierto. Así es. Bueno, se nota de inmediato que es un personaje de Sumeru. Y a ver, déjenme que veo. Es Visión Electro. Sí, Constelación Basileos Delta. Es decir, que es Visión Electro igual que Sinnoh. ¿Cómo lo harán para diferenciarlos entonces? Porque son los dos de Sumeru. Son los dos personajes relacionados con el desierto. Y también los dos incluso tienen una historia en común al parecer. Porque en la legendaria de Sinnoh aparece Cetos. Y creo que tienen un pasado en común o algo así. Y los dos son Electro. Yo creo que, por favor, que no sea de lanza. Ah, no, miren. Aquí, por lo que veo, tiene un arco. Ya, no es de lanza. Porque si fuese de lanza sería como el Sinnoh 4 estrellas. Asumiendo que este sea 4 estrellas, yo creo que sí. Yo creo que Cetos se ve como personaje de 4 estrellas. Pero los otros dos, Clorinde sí o sí, yo creo que es 5 estrellas. Sigewyn no estoy segura. Pero bueno, entonces Cetos viene con el arco. Creo que este es el arco del pase de batalla o no. Que es muy de Sumeru el estilo. Le queda perfecto. Y bueno, la verdad es que visualmente Cetos, yo creo que me pasa algo similar a lo que me pasa con Tignari. Lo que me pasa es que me gusta la paleta de colores. Los colores en general. El diseño de la ropa me gusta más que el diseño de la ropa de Tignari. Pero su cabello y como que esta zona de acá, el color de su pelo o no sé, como el peinado yo creo. Que no me gusta tanto, creo. No me llama la atención. Pero estoy emocionada de que sea un personaje electro de Sumeru. Para ver cómo podrá aportar entonces en reacciones Dendro. La verdad, porque actualmente en mis equipos Dendro siempre me falta un electro que poner. Porque no quiero utilizar a Fischel. No me gusta mucho Fischel. Entonces utilizo a Shogun y también a Kuki. Pero la verdad es que cada vez me canso más de utilizar a Kuki. Y creo que necesito otro electro para que pueda estar en esa posición. No sé si será Setos. Vamos a probarlo. Espero que pueda tener alguna sinergia con los equipos Dendro. Y vamos a ver cómo funciona entonces. Bueno, bueno. Esos son los tres personajes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál les ha gustado más? La verdad es que claramente a mí la que más me ha gustado ha sido Sigewyn. Sí, me gusta mucho. Voy a intentar averiguar. Déjenme en los comentarios si es que saben cómo se pronuncia su nombre. Porque me gusta tanto el personaje que quiero aprender a pronunciar su nombre. Al menos. Y no sé. Dependiéndose de sus habilidades. Yo creo que quizás. Y de sus animaciones. Cuando la veamos. Y como para ver más o menos cómo será el personaje. Dependiendo de eso. Yo creo que quizás tiraré un poco por ella. Porque está muy muy linda la verdad. Bueno, bueno. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál de estos personajes les ha llamado más la atención? Y lo más importante. ¿Tirarán por uno de ellos en la 4.7? Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!